Tu camisa huele a mí, babe Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Ahora somos más que amigos Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Tal vez podamos escapar Y olvidarnos de este antifaz La luna nos esconderá Ser fugitivos, nuestro destino Dicen que todo está prohibido, qué raro Y aunque no tenga sentido Tú y yo somos desconocidos Somos desconocidos Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Junto a mí, babe Junto a mí, babe Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Junto a mí, babe Junto a mí, babe Cada beso es un peligro Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Tal vez podamos escapar Que el delirio se haga realidad La luna nos esconderá Se fugitivos, nuestro destino Dicen que todo está prohibido, qué raro Y aunque no tenga sentido Y aunque no tenga sentido Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Junto a mí, babe Junto a mí, babe Junto a mí, babe Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Junto a mí, babe 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 ¡Suscríbete al canal!